Toma acá estando un lente Gracias Listo, vale Cuando vos diga ¿Ya estás vos? Si, yo ya estoy ¿Y vos? Zafo bastante Ok, vale ¡Ahora sí! ¿Ahora sí? ¿Empezamos? Compartes junto a la guitarra Hola, mi nombre es Zeta y soy el hijo de... Juan te comenta y le damos la bienvenida a este maravilloso canal Donde se aprende de todo un poco Y de un poco en todo Bueno, hoy de nuevo con la compañía de Zeta Play Donde muy pronto se estará abriendo su propio canal Van a ver muchísimas cosas divertidas, juegos, retos, muchos retos seguramente Y cosas copadas, cosas muy copadas Sí, cosas copadas Bueno, ¿qué tenemos para hoy Zaid? Cuéntanos Hoy tenemos para probar la Coca de Marshmallow La Coca-Cola de Marshmallow Una Coca-Cola del artista Marshmallow, este señor Que suele aparecer que es como un DJ, ¿no? Sí, es como un DJ Es un DJ que aparece con una cabeza de Marshmallow, básicamente Nada, Coca-Cola sacó una edición de su bebida de Coca-Cola sin azúcar Bebida sin alcohol, dietética, gasificada De extractos vegetales con sabor a sandía y frutilla Dice acá A sandía y frutilla La edición de Marshmallow Está fría Coca-Cola de lata llamativamente blanca Sí ¿Por qué compramos esta lata Zaid principalmente? ¿Puedes contarle a la gente? Principalmente la compramos por mi colección de latas La colección de latas de Zaid ¿Y cuándo le vas a presentar a la gente tu colección de latas? Y en mi canal Z-Play ¿Qué tienen que ir a hacer a Z-Play la gente? Tienen que ir a suscribirse, darle like, comentar y compartir Y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que Z-Play estará subiendo para su deleite en un futuro no muy lejano Bueno Z-Play Te cedo el honor de que procedas a abrir la lata Vamos a probarla a ver qué tal está Huele re bien Huele re bien, dices ahí Bueno, nos vamos a servir un poco del preciado líquido en los vasos de Juan Te Comenta Los pueden adquirir en nuestra tienda online Juan Te Comenta Los mejores utensilios para su cocina y su vida diaria Te cedo aquí con un vasito Huele re bien Huele bien, contanos a qué huele Lo servimos y dejamos un poquito de gaseosa también para mamá Huele a frutilla Huele a frutilla, a ver Un sabor particularmente tutifrutoso diría yo, una especie de tutifruti La aroma, más aguado Sí, lo siento más frutal, no tanto en sí a la frutilla, sino una especie de tutifruti Bueno Procedemos a probarla Dale Bien No es guau, qué gaseosa No, no tiene mucho sabor Me recuerda mucho a la manáos de cherry Ajá Bueno, no No es guau, la gaseosa Pero, es una gaseosa deliciosa, es bien dulce Se le siente la frutilla, tiene un poquito de dejo de melón Que es lo que hace la combinación de sandía en sí, pero No le siento muy, no reemplazaría a la coca original en lo que a mí concierne No, no tiene mucho sabor Volvería a comprarla, sí, seguramente Qué industria es De Coca-Cola Company Industria Argentina Sí, 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 la verdad que Sí, es una rica gaseosa Volvería a comprarla Si tengo la oportunidad, tengo sed de un día caluroso En el almacén la venden Y está fría, seguramente la vuelva a comprar para volver a tomarla No es de la, sinceramente no es de las preferidas Pero bueno, ¿cuántos vasitos se lleva según tu parámetro de Z-Play? 7 Yo le doy un cómodo 6 vasitos Acá a la Coca-Cola de Marshmallow Bastante bien logrado La verdad que sí, es un producto que me gustó Volvería a comprarlo, como ya lo repito No reemplaza la coca original, pero volvería a comprarlo Bueno, sin más, creo que esto es todo, ¿no? Era probar simplemente esta gaseosa Y nada, recordarles a ustedes que si quieren que hagamos más Sigamos probando más productos del mercado Déjenlo abajo en los comentarios Recuerden que con Z-Play estamos ahora haciendo este tipo de videos Si les gusta, si no, tatatata, todo abajo acá en la cajita de comentarios Ahí se pueden describir y todo, ¿no? Sí Así que bueno, nos despedimos No sin antes recordarles que Se suscriban Compartan Activen la campanita Denle like Y... Compartan Recuerden que yo soy Juan de Comenta Y yo soy Z-Play Hasta el próximo video Chau, chau Chau, chau Chau, chau Suscriban Juan de Comenta Chau ¿Cómo puede ser que te hayan expulsado del colegio? Después de tanto esfuerzo que hacemos con tu madre ¿Vos vas al colegio a agarrarte las piñas con tus compañeros? Soy loco, ¿vos qué tenés en la cabeza? ¿Cómo puede ser...? ¿Te agarraste las piñas? Soy loco, vos ¿Cómo te va a agarrar las piñas? ¿Qué le hiciste? O sea, tipo Este es el pendejito que me estaba molestando Entonces yo le di dos trompadas en las caras Después le pegaste una patadota Bueno, tiraste el piso y se murió No sé cómo es el piso Está bien, está bien, está bien Lo tendrías que haber matado ¿De dónde aprendiste todo eso? Y obvio, de los videojuegos Y bueno, ahora hay que comprar más videojuegos Sí